A ese no le va a dar... No llega, después de estar 11 segundos... Ahora no está ese... A ver si ahora... ¿Por qué tiene que estirar? Si tienes un tope detrás estupendo. Bien, ha caído bastante bien. ¿Por qué no lo ha tirado? ¿Por qué no lo ha tirado? Tiene que ser más alto eso.